y está ahora en casa muchas felicidades que regreses en paz y entero Nosotros estamos ahora en una lucha para defender los ciudadanos de Israel. Nuestra lucha es contra el jamás, no contra la gente de Gaza. Es una lucha que lleva a una democracia que está actuando dentro de lo que permita la ley internacional. Estamos en un estado de derecho y respetamos todo esto. Si yo pudiera ir al frente, regalaría globos, les regalaría chistes, les regalaría dulces y burbujas. A todos ellos. Pero nada más de este lado, porque de aquel lado segurito que me dan chicharrón. El primero es estar en México como ciudadanos mexicanos, judíos, que nos podamos manifestar y dar apoyo a nuestra otra patria con todo, todo el cariño que podemos tener. Con toda la libertad que podemos asumir. Con toda la protección que nos han brindado las autoridades para tener esta reunión. Aquí se escucha mi voz. Aquí no me quedo callado. Aquí me dirijo hacia Israel y le digo que desde el otro lado del mundo estamos con ellos. Como Madrid, como líder juvenil, siento el deber y la responsabilidad de estar aquí. No solo hablando del apoyo al Estado de Israel y a su legítimo derecho para defenderse de quienes tratan de destruirlo, sino actuando para hacerlo. A mis compañeros Madrid y Jim, les digo, esto es a lo que nos dedicamos. Actuar y enseñar con el ejemplo. Y hoy lo estamos haciendo. Que tenga mucho éxito y que la acción nos ayuda. Que venga Mashiach. Gracias.